A pesar de la situación económica, los visitantes siguen llegando a la entidad, lo que está favoreciendo al sector restaurantero del estado, sobre todo en estos momentos en que la inflación les está impactando de manera importante. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados en Querétaro, Garabet Nariñán, destacó que se ha registrado de un 15 a un 20 por ciento de incremento en ventas en su sector en esta temporada vacacional, particularmente en sitios turísticos o zonas más concurridas. En ese sentido, dijo que los negocios que se han visto más favorecidos son los del municipio de Amialco, Tequisquiapan, Ezequiel Montes, en Querétaro y en la Sierra Gorda. Los fines de semana es cuando se percibe el aumento en ventas. Hay muchas visitas al centro histórico, Amialco, Tequis, Bernal, son lugares, la Sierra Gorda, son lugares que son muy visitados por los turistas y nos ayudan a ese sector. Se debe estar aumentando un 15, 20 por ciento más. Sobre la inflación, dijo Garabet Nariñán, que siguen aguantando lo más que se puede los incrementos en cartas, pero dijo que cada vez es más difícil porque los productos suben constantemente. Para Noticias RTQ, Isabel Tierrafría y Héctor Hernández.